Para los que no estuvieron, ojalá no haya ni uno, ojalá todos hayan estado, ya hicimos la teoría, ¿sí o no? Ya hicimos la teoría, ya hicimos la teoría, ya hicimos la teoría, el día de ayer hicimos la teoría. Y si no has estado, yo confío en que ya viste el videíto, porque es lo primero que tienes que hacer, ¿no? Es lo primero que tienes que hacer cuando yo no asisto a clase, ver el videíto, preguntar qué hicieron, sobre todo si la clase nos toca el siguiente día, ¿no? Es lo mínimo que tiene que hacer un alumno. Y si no, va a tener problemas, ¿no? Va a tener problemas en su aprendizaje, porque no va a entender algunas cosas. Bueno, acá la pregunta es, ¿de cuántas maneras se puede leer la palabra automóvil? Pero no solamente piden automóvil, piden de cuántas maneras se puede leer auto y automóvil. Entonces, de aquí voy a sacar el arreglo que me genera auto. Y el arreglo que me genera auto está acá. Auto. El arreglo que me genera auto sería él, ¿no? Él sería el arreglo que me genera auto. Y eso lo estoy sacando. Y el otro es automóvil. Y creo que en ambos puedo aplicar la formulita o no. Hable muchachos. ¿Puedo aplicar en ambos la formulita? Sí, porque no hay repetición de letra. Y la pregunta es, ¿qué caso es? ¿El primero o el segundo? ¿Quién me dice? ¿Qué caso es el automóvil? ¿El primer caso sí o no? Claro, pues el primer caso. ¿Por qué el primer caso, profesor? Porque date cuenta que tiene la forma de un triángulo equilátero. El triángulo equilátero avanza como los consecutivos. Una, dos, tres, cuatro. Entonces, aplico a la formulita. Sería la base dos elevada a uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Elevado a la nueve menos uno. O sea, dos a la ocho. Eso es quinientos dos. Acá hay quinientos doce formas de leer automóvil. Y para leer auto está más fácil, profesor. Para leer auto está más fácil. Porque sería la base dos elevado a la uno, dos, tres, cuatro. A la cuatro menos tres. A la cuatro menos uno. Y dos al cubo, ocho. Ya tengo la forma de leer auto, que son ocho. Ya tengo la forma de leer automóvil. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo la diferencia. Nos están pidiendo la diferencia o no. ¿Está bien? ¿La diferencia? Nos piden la diferencia de ambos resultados. Sería. Perdón, dos a la ocho es dos cinco seis, ¿no? Acá es dos cinco. Dos a la nueve, ocho, doscientos cincuenta. Ya. Doscientos cincuenta y seis. Piden la diferencia. Sería doscientos cincuenta y seis menos ocho. ¿Cuánto salen, muchachitos? Doscientos cuarenta y ocho. Piden de cuánta forma se puede leer automóvil, de cuánta forma es auto, y nos piden la diferencia. ¿Cuánto es la diferencia? Doscientos cuarenta y ocho. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Cierto o no? Habla o calla para siempre. Esa es la pregunta sí. La pregunta seis, pregunta, en la pregunta seis, ¿de cuántas maneras puedo leer retos? Oye, quiero leer retos. ¿De cuántas maneras voy a leer retos? Pregunto, ¿ahí qué has aplicado? Primer caso, segundo caso, o ninguno. ¿Qué has aplicado ahí? Primero, segundo, o ninguno. Habla. ¿Qué caso has aplicado ahí? ¿Ah? Ahí no se puede aplicar en ningún caso. Ahí, caballero, solo te queda Pascal. Ayer te explicaba Pascal. ¿De cuándo? Solo nos queda aplicar Pascal. Pregunta. Acá hay una forma de leer. Un re. Otro re. Re por la izquierda, re por la derecha. Re por la izquierda, re por la derecha. Red. Por acá tienes un red. Por acá tienes dos. Red, red. Y por acá tienes uno. Un red por acá. Dos por acá, uno por otro. Retos. Por acá tienes tres. Uno y dos. Y por acá tienes tres. Dos y uno. Cuidado acá. Cuidado acá. Este viene acá. Sería tres. Este viene acá, sería tres. Pero aquí viene él y él. Por aquí viene tres. Y por aquí viene tres. O sea, seis. Por aquí. Viene él y viene él. O sea, seis. Y acá solamente viene tres. Repito los tres. Tres. Seis. Él y él. Seis. Él y él. Tres. Pregunta. ¿Cuánto sale papi? Dieciocho. Esa es la respuesta. ¿Qué clave sería? ¿Qué clave habla o calla para siempre? Habla. En nada. Comenta. Comenta. ¿Qué clave está ahí? Salón. ¿Qué clave está ahí? ¿Qué clave está ahí? ¿Qué clave está ahí? ¿Todo claro? ¿Dudas? ¿Comentario? ¿Se está escuchando? Muy bien. Tómenos una fotito al toque. A ver mis fotógrafos. Todos mis fotógrafos rapidito. Fotógrafos, tomen foto por favor. Listo. Se acabó. Gracias por ahí Moisés. Pamela, gracias. Ya vamos con las siete rapidito. Yo ayer hice la teoría. Una hora de que me hicimos. Te expliqué caso por caso. Te di las características. Te dije esto si es así. Por esto, por esto, por esto. Te expliqué Pascal. Y te expliqué todo. Hoy solo estamos aplicando lo que ayer hemos hecho. Nada más. Vamos con la pregunta siete. Pregunta siete. ¿Qué nos piden en la siete? ¿De cuántas maneras distintas se puede leer creativo? Pregunta. ¿Qué tienes que aplicar aquí? ¿Qué aplicarías en creativo? ¿Quién me dice? Pregunta, ¿será el primer caso, segundo caso o caballero Pascal no más habla? ¿Ah? ¿Cuál es? Pascalito, ¿no es cierto? Solamente nos queda Pascal. No hay otro. Pascal, infallable. Pascalito, caballero. Solo te queda Pascal. Listo, empezamos. Quiero leer. Quiero leer creativo. Acá tengo uno. Acá tengo uno. Acá tengo uno. Por acá, un creer. Por acá, uno y uno. Dos creer. Acá, dos crer. Aquí, un crer. Creer. Dos de acá. Uno de acá. Tres creer. Creer. Dos de acá. Dos de acá. Cuatro creer. Dos de acá. Uno de acá. Tres creer. ¿Cierto? Tres crea. Cuatro crea. Siete creer. Cuatro crea. Tres crea. Siete creer. Crear. Por acá, siete creer. Es él nada más. Él. Por acá, él y él. Catorce creer. Por acá, siete creer. Siete de acá. Siete y siete catorce. Siete por acá. Creativo. Por acá, veintiuno. Siete y catorce, veintiuno. Catorce y siete veintiuno. Creativo. Creativo. Veintiún creativo por acá. ¿Qué es el que viene acá? Por acá, cuarenta y dos creativo. Por acá, veintiún creativo. Por acá, veintiún y cuarenta y dos, sesenta y tres. Cuarenta y dos y veintiuno, sesenta y tres. ¿Cuántos creativo? Creativo sería ciento veintiséis. Ciento veintiséis creativo. Confírmame. ¿Te salió así? Habla. Ciento veintiséis. ¿Es conforme? Muy bien. Está tirando. Excelente. Vamos con el ocho. ¿Qué me piden en el ocho? ¿De cuántas maneras distintas se puede leer la palabra red social? Ya mira. Quiero leer red social. ¿No? Quiero leer red social. Quiero leer red social. Por acá. Quiero leer red social. A ver. ¿Qué me queda? Pascalito o Pezión? Si no hay fórmula. Caballero. Pascalito. No hay otra. Vamos con Pascalito. Uno aquí. Cierra. Red. Uno. Red. Uno. Red. Por aquí. Uno. Red. Uno. Por acá. Uno. Uno. Dos. Uno. Uno. Dos. Y por acá solo uno. Que es el que viene. Reds. Reds. Si acá hay uno, se conecta con él. Uno. Uno que baja. Y dos. Tres. ¿No? Uno. Dos. Uno. Dos. Por aquí. Dos. Uno. Tres. Y acá solamente uno. No hay más. ¿Cierto? Redso. So. 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 Él con él. Uno. Uno y tres. Cuatro. Tres y tres. Seis. Tres y uno. Cuatro. Y aquí solo uno. Solo uno. Uno y tres. Cuatro. Tres y tres. Seis. Tres y uno. Cuatro. Uno. Reds. Acá sería cinco. Uno y cuatro. Acá cuatro y seis. Diez. Por acá. Seis y cuatro. Diez. Por acá solo cinco. Cuatro y uno. Cuatro y uno. ¿No? Y acá sería quince. Quince ¿qué? Reds. Sí. Reds. Diez y cinco. Quince. Por acá sería veinte. Diez y diez. Diez y diez. Por acá sería quince. Cinco y diez. Cinco y diez. Por acá sería treinta y cinco. Cinco y veinte. Quince y veinte. Por acá treinta y cinco. Veinte y quince. Y por acá setenta. Porque vienen ambos. Vienen ambos. Setenta. Confirma. Setenta. Confirma. Setenta. Habla. Setenta. Sí o no. Confirmas. A ver cuántos confirmados hay. Muy bien. Ahí veo varios. Setenta. Muy bien. Muy bien. Ahora. Pregunta ocho. Pregunta nueve. Profe. La nueve no falta nada. No. No falta nada. Profe. Pero tú me puedes leer siete. Profe. Yo quiero leer siete. ¿Cómo voy a leer siete, profesor? Si usted solo nos está dando siete. Nos está dando siete, profesor. Aquí dice siete. Ah, buena. Siete. ¿Sí o no? Ahí dice siete. Tiene razón. Pareciera que falta una fila. Pareciera. Pero lamento decirte que no falta ninguna fila. No falta. Claro. Porque lo que ocurre es que tú vas a venir así, mira. Bajas directo hasta ahí dice siete. Pero si tú regresas acá, ya formas en siete. Ah, o sea, profesor, siete. Claro. Te presento un siete, mira. Siete. 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 Ah, puede volver. Como un espejito, profe. Así es. Entonces, vas a leer hasta siete. Y de siete regresas. Allá. Profe, ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo se hace? Profe, todo Pascal. Mira, una forma. Un sí. Un sí. Si es uno. Dos si es. Un si es. Siete. Un si es. Un si es. Uno y dos. Tres si es. Dos y uno. Tres si es. Solo uno. Hasta acá tengo un si es. Hasta acá tengo tres si es. Hasta acá tengo tres si es. Y hasta acá tengo un siete. ¿Qué tengo que hacer ahora? Regresante. Regresar. Uno y tres. Uno y tres. Cuatro. Estoy regresando. Tres y tres. Seis. Tres y tres. Tres y tres. Y tres y uno. Cuatro. ¿Cuántos siete? Suma. Cuatro, seis, cuatro. Suma catorce. ¿Cuántos siete hay? Catorce. ¿Confirmas? Hola, ¿confirmas? Confirmado. Muy bien Lucero, muy bien Hillary, muy bien Angelí, muy bien Melanie, muy bien. ¿Alguien más? Solo cinco alumnos confirman. Los demás están vivos. Moisés, muy bien. Carlos, Alexia, Sarai, Angelí, Stephanie, Nick, Robin, Magdalena, Carlos Kennedy, Milagros, María. Excelente. Y lo demás, ¿están vivos todo bien? Tómale foto, por favor. Tómale la fotito respectiva. Fotito, fotito. Para hacer la diez. Para hacer la pregunta diez. Para hacer la pregunta diez. Vamos con las diez. Listo. Gracias por la fotito ahí. Gracias por la fotito. Vamos ahora con la diez. Con la diez. Mira, la diez. Vamos con la diez. Fíjate la diez. La diez. La diez. La diez. Vamos con la diez. Fíjate la diez. ¿De cuántas maneras se puede leer Canadá? Canadá. 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 ¿Ya? ¿De cuánta manera se puede leer Canadá? Canadá. Ya. Quiero leer Canadá. Canadá. Sí o no que hay dos tipos de Canadá. Oye, hay dos tipos de Canadá. Esto se parece a siete. Sino que acá te ha dado el Canadá completo. Mira. Canadá completo. Entonces, un Canadá sería empezar así, venir así, venir así y terminar acá. ¿Sí o no? Terminará ahí. Pero el otro es este, mira. El otro es que tú puedes venir hasta aquí, hasta aquí, y de acá regresas a esta. Allá. Vengo así y regreso. Vengo así y regreso. Vengo así y regreso. O sea, quiere decir que ya no voy a terminar aquí. Ya no termino en esta, sino voy a terminar en la de arriba. Entonces, hay dos tipos. Primer tipo cuando termina aquí. Segundo tipo cuando termina aquí. ¿Estamos? Empezamos entonces. Canadá. Una forma, una forma, una. Siempre el pascalito empieza con uno, ¿sí o no? Uno aquí, uno aquí. Uno aquí, uno aquí. Por acá sería uno. Acá. Acá sería dos. De la izquierda y la derecha. Acá sería uno. Y es repetitivo. Por acá sería uno. Por acá sería tres. Por acá sería tres. Y por acá sería uno. Por acá sería cuatro. Por acá es seis, tres y tres. Por acá cuatro, tres y uno. Por acá sería cuatro que es él. Diez que es él. Diez que es él. Y cuatro. Hasta ahí, ¿cuántos Canadá tengo? Tengo veintiocho formas de leer Canadá. Hasta ahí. ¿Pero qué pasa cuando regreso? Fácilmente. Hasta acá tengo cuatro K. Cuatro K. Acá tengo seis K. Y hasta acá cuatro K. Cuatro K. Seis K. Cuatro K. Cuatro K. Seis K. Cuatro. Ahora, ¿cuánto regreso? Estos cuatro vienen acá. Sería cuatro. Estos cuatro acá con estos seis. Sería diez. Estos seis acá con estos cuatro. Sería diez. Y estos cuatro para allá. Ya está. Y curiosamente, aquí también sale veintiocho. Quiere decir, veintiocho aquí, veintiocho aquí. ¿Cuánto sale en total, muchachos? Cincuenta y seis Canadá. ¿Estamos de acuerdo? Comenta. Comenta, comenta. ¿Sí o no? Claro. Claro que sí. Claro que sí. Ahora, mira la oncia. Te vas a sorprender de lo que voy a hacer en la oncia. Estate atento a la once para poder hacer la doce y para poder entender la trece. Y si no, no vas a entender. ¿Qué hago? Que abras tus ojazos en la oncia. La pregunta es de cuánta forma se puede la palabra llevar. Llevar. Mira. Oiga, quiero leer llevar. Llevar. Mira cómo se hace. Te voy a sorprender con la solución. No es la que como un monte se hace. Pero es algo que tú y yo sabemos. Quiero que mires, por favor. De cuánta forma se puede leer llevar. Para poder leer llevar. Mira cómo hago, te vas a sorprender. Mira. A mí me interesa analizar esto mismo. Me interesa. Aprende. Yo necesito saber cuánto y hay para él. Y. El primer y sería él. Y el otro y sería él. O sea, él tiene uno y él tiene un. O sea, profesor, él tiene dos. Claro, él tiene dos. Él tiene dos. Él tiene dos. Análogamente el otro. El otro es su gemel. Que está aquí. Y este que es su gemelito. ¿Viste? Uno y dos. Uno y dos. Uno y dos. Él también tiene dos. ¿Me entiendes? Ya. Hasta ahí chévere. Y ahora no creas que voy a seguir. Puedo seguir a Pascar. Pero no lo voy a hacer. Mira lo que hago. Mira, 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 mira. Mira, agarro este triangulito. Ah, claro, mira. Profesor, y ahí. Ahí se puede aplicar la fórmula. Ahí tú puedes agarrar y decir. Base dos. ¿Por qué base dos? Porque ese equilátero, mira. Cuatro, cuatro, cuatro. Y no hay letra que se repita. Ah, profe, dos a la cuatro menos uno. Claro. O sea, ocho. Pero un momentito. Sería ocho por la cantidad que ingresa. Mira que por acá va a ingresar dos. ¿No ve que esto va a ingresar con dos? Lo normal es que empiece con uno. Normalmente el Pascal empieza con uno. Pero aquí no está empezando con uno. Está empezando con dos. Está empezando con dos. Por eso sería ocho por dos. Ah. Por eso sería ocho por dos dieciséis. Claro. Mucho por dos. Lo mismo voy a hacer. Mira acá, chiquito. Este triangulito de acá. Este es su gemelo del amarillo. Ojo que no hay palabra que se repita. Y este de acá también va a tener ocho. Tiene ocho igual que él, pero un ratito. Pero a este ocho entra este dos con este dos. O sea, entran cuatro. Entran dos de acá y dos de acá. Dos de acá y dos de acá. O sea, sería por cuatro. O sea, sería por cuatro. Porque no normal es que empiece con uno. Pero como entra dos y entra dos, se cuadruplica por cuatro. O sea, profesor, treinta y dos. Y finalmente, para ir a cerrar con broche de oro, agarraría este triangulito. Y este triangulito también tiene ocho. Pero sería ocho por lo que va a ingresar. Y acá solamente va a ingresar dos. Solo ingresa dos. Entonces, sería ocho por dos. Pero para no estar haciendo esto cada uno, mira lo que hago. En resumen, como es ocho por dos. Como es ocho por cuatro. Como es ocho por dos. Entonces, mejor aguanto. Factorizo ocho. Le quito ocho, ocho, ocho. Y me queda dos más cuatro más dos. Sería así. Quitas ocho, dos. Quitas ocho, cuatro. Quitas ocho, dos. Se acabó. Ya está. Esto sale ocho por ocho. Sesenta y cuatro. Ahí está. ¿Qué es el equivalente de aplicar el Pascal? Pregunto, ¿se captó? Hola. ¿Se captó? ¿Por qué ese mismo chiste se hace en la dos? Porque imagínate la dos y aplicar Pascal. Pregunto, ¿está claro? Coméntame, por favor. Ya. Tómalo una fotito para hacer la dos. ¿Alguna fotito? Fotito, fotito para hacer la dos. Por favor, todos en la doce. Por favor, todos en la doce. ¡Gracias! 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 Gracias. Listo. Listo. Pregunta número doce. Doce. Pregunta doce. Y en la doce aplica lo mismo. En la doce aplica lo mismo. No me digas que va a ser Pascalia. En la doce aplica lo mismo. Vamos con la doce. Dice la doce. ¿De cuántas maneras se puede leer lloramorro? Lloramorro. Lloramorro. A ver, vamos. Lloramorro. 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 Ahí está. Ahí lo tienes. Ahí se va completando. Lloramorro. Ahí está. Fíjate, fíjate. Y ahí está. Ahí está. Listo. Ya pues, ¿qué hacemos acá? Lo mismo que hemos hecho hace rato, ¿no? Ya sabemos que él tiene dos. Ya te lo expliqué ya. Y él también tiene dos, ¿no? Uno, dos, uno, dos. Para él, uno, dos. ¿Sí o no? Ya está. Al toque nomás. Agarramos este triangulito. Solamente este triangulito. Y ahí lo aplico, ¿no? Sería base dos. Elevado a la uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. A la seis menos uno. O sea, treinta y dos. Y digo así. De frente nomás allá. ¿Qué digo? Treinta y dos. ¿Por? ¿Por qué? ¿Por qué este triangulito tiene treinta y dos? El de acá también va a tener treinta y dos. Y el de acá también va a tener treinta y dos. Todos tienen treinta y dos. Pero sería treinta y dos por lo que él. Acá va a entrar dos. Los dos de acá. O sea, sería dos más. Acá va a entrar cuatro. Dos de acá y dos de acá. Cuatro. Y aquí va a entrar dos. Dos. Acá entra dos. Acá entra cuatro. Y ahí entra dos. Ya está. En otras palabras, sería treinta y dos por ocho. ¿Cuánto es treinta y dos por ocho? Doscientos cincuenta y seis. ¿Qué clave sería? Amor. Pregunto. ¿Está claro? Hola. Salón. ¿Todo bien? Salón. ¿Todo bien? ¿Sí? Chévere. Chévere. Muy bien. Entonces, creo que ya vamos a poder hacer Amélia. Creo que así, con lo que acabo de explicar, voy a poder hacer Amélia. Pero sabes, Amélia, Amélia, perdón, tiene su espejo, ¿no? Si te da cuenta, Amélia tiene su espejo. ¿Ah? Tiene su espejo. Amélia. A ver, vamos a concentrarnos en esta Amélia. Concentremos en esta Amélia. Mira, Amélia, voy a concentrarme en esta Amélia. Fíjate, en esta Amélia. Me voy a concentrar. Me voy a concentrar en esta Amélia. Te cuento que la otra Amélia es un espejo. Si te das cuenta, la otra Amélia está al volteado nada más. ¿Sí o no? Bueno, entonces, la clave aquí está, ¿sabes qué? En averiguar cuántos Am hay hasta aquí. Y ahí tú has fallado, por eso que no te sale. Entonces, voy a sacar ese en un costadito, mira. En un costadito. A, A, M, M, M. A, 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 A. A, prepara. Tengo que averiguar cuántos Am hay para él. Para él. A ver, ¿quién se atreve a decirme cuántos Am? Mira, partiendo de esta A, solo hay uno. Sería Am. Am. Partiendo de esta A, no hay ninguno. Porque hasta acá ahí es Am, pero no pueden palmar acá. No se puede. Partiendo de esta A, también hay uno, mira. Ama. Ama. Ah, mira. O sea, esta A no genera ni un ama con él. En cambio, está así, mira. Ama. Y hay una. El que va y viene, mira. Am, ma. Repito, repito, repito. Am, A. Am, A. Am, A. Entonces, este tiene tres. Profe, ¿me puedes mostrar los tres? Claro, mírame. El que viene así, uno. El que viene así, dos. Y el que va y viene. Am, ma. Am, ma. Él tiene tres. Cuidado. Él tiene tres. Pero diste, cielo, uno ha puesto tres. Entonces, si él tiene tres, obvio que él tiene tres. No ve que es simétrico. Tres acá, tres acá, sino que al revés. Entonces, ahora, vamos a contar los ama que tiene él. Igualito. Copiamos. Ama, a ver. Prepárate. 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 Ahora voy a contar los ama que tiene él. Prepárate. Papi, prepárate. Ama que tiene él. Mira, mira, prepárate. Mira, con él tengo dos. ¿Qué? Sí, tengo dos. Guar. Sí, mira. Uno. Dos. Tiene razón. Dos, claro. Dos. Ahí hay dos, mira. Pero con él, ¿cuánto hay? Solo hay uno. Solo hay uno. Solo hay uno. Te cuento que con él también hay uno, mira. Ahí está bien. Ama, ama. Y por ende, con él también hay uno. Ah, mira. Con el dos. Con el uno. Con el uno. Con el uno. Con el uno. Y ahora, el que va y viene, mira, mira, mira. El que va y viene. Mira, mira. Ama. Ama y ama. Eso. O sea, con él se generan dos. Ama. Ama. Repito. Ama. Ama. Dos. Ahí hay dos. ¿Correcto? Entonces tenemos dos de él, uno de él, tres. Uno de él, cuatro. Uno de él, cinco. Dos de él, él tiene siete. Ata, tau. Repito. Los dos de él, ama la una, ama las dos. Ahí hay dos. Uno de él, uno. Uno de él. Uno de él. Y dos de él. Ama. Ama. Siete. Entonces, él tiene que tener siete. Pregunto al Perú. Y si él tiene siete, él también, ¿cuántos tiene? Siete. Se acabó. Ahora, simplemente, ¿qué hago? Para no estar sumando, hago lo que ya sabes. Mira acá, el clásico producto. El clásico producto. Oye, pero acá está fácil. Claro, porque es base dos. Lía tiene tres. Tres menos uno. Tres menos uno. O sea, solamente cuatro. Este triangulito, cuatro. El triangulito de acá también va a tener cuatro. El triangulito de acá también va a tener cuatro. El triangulito de acá también va a tener cuatro. Y el triangulito de acá también va a tener cuatro. ¿Sí o no? Cada triangulito tiene cuatro. Por lo tanto, será cuatro por. Por acá entra tres. Por acá entra tres. Los tres de acá. Más. Por acá entra diez. Tres y siete. Entra diez. Tres y siete. Tres y siete. Diez. Por acá entra siete y siete. Catorce. Siete y siete. Catorce. Por acá siete y tres. Diez. Entra diez. Y por acá tres. Por aquí tres. ¿Sí o no? Y ese es lo que hay de la mitad para arriba. Pero recuerda que este tiene su espejo. Tú tienes tu separato. Para abajo hay lo mismo. De aquí para arriba hay esto. Pero de aquí para abajo hay lo mismo. O sea, sería por dos. ¿Por qué por dos? Porque de aquí por arriba es esto. Y de aquí por abajo hay lo mismo. Dímese, ¿se entiende por qué por dos? Habla. ¿Pon sí o no? ¿Se entiende por qué por dos? Sí. Tiene para arriba y para abajo. Fíjate en el gráfico. Hoy, fíjate en el gráfico. Mira, mira, mira. Mira, Miki. Tienes para arriba. Espérate, espérate. No se ve, ¿no? Oye, se ve, ¿no? Sí lo sabes. Pero tú tienes tu separata, peor no. Cachetón de vacado. ¿Tienes o no tú separata? Vale. Entonces sería por dos. ¿Y a cuánto sale? A ver, 13 más 13, 16. 13 más 13, 16. Perdón, 13 más 13, 26. 13 más 13, 26. 40. Por cuatro, 160. Por dos, 320. ¿Cuántos salen? ¿Cuántos salen? Gracias, lo máximo. Lo máximo, Moisés. Eres lo máximo. Soy tu hincha, Moisés. Muy bien, excelente. Gracias por ese servicio. Lo máximo. Señores, ¿está claro? Vacancia, ¿no? No lo hiciste así, ¿sí o no? No lo has hecho así. Claro que no lo has hecho así. Ahora sí, pe prof. Ahora sí. Muy bien. Nos vamos a ir a almorzar y vamos a volver por la 14, 15, 16, 17 y 18. ¿Sí? Otra cosecha. Ya, volvemos a nos vemos dos y media. Vamos a almorzar. ¿Sí? Tenemos un cuentito. Volvemos, volvemos, volvemos. Dos y media en punto. Volvemos. Dos y media en punto. ¿Ya? Dos y media en punto.